Ay, ay, ay Ay, un 23 de noviembre en el año 85 Debuté como cantante en un programa criollito Nuevas estrellas del llano que dirigía Pera Rico En la radio Voz de Apure, allí fueron mis inicios Con el arpa legendaria de Urbino Ruiz el Negrito Cuatro de Orlando Solórzano, conocedor de su oficio Maracaste, Braulio, España, Venao de Guaratarito Bajo de Alibetancur, hoy los recuerdo clarito De festivales ganados paso de setenta y pico Para ser un poco breve, les nombraré unos poquitos Festival de las estrellas y el de campeones estricto En la escuela Atamaica Dorado, San Miguel en mi pueblito En San Juan Plume Gallegos, en empate con Carlitos Doña Bárbara de Oro, la gané de cuatro a cinco Igual en la Chaguas de Oro, con un porcentaje altísimo En Guayabal San Jerónimo, con un joropo criollísimo Panos a Dioro en la Pascua, derrotando favoritos Primero más popular, y el texto mejor escrito El Pariapan en los morros, tres premios logra igualito Más popular, mejor letra, y embosrecié el primerito El Soldado y Kirpa de Oro, me traen recuerdos bonitos También el Cupira de Oro, que es un festival turístico La voz del Correo Llanero, me trajo mis beneficios Y el Gran Florentino de Oro, yo también le di un pellizco En mi primera salida, quise darles un registro De mi larga trayectoria, en este mi ámbito artístico Para que vean que en el arpa cumplo con los requisitos Para los doctores, José González y Rómulo González en La Gonzalera Carlos Gutiérrez en Inversiones, El Mango Nelson Serrano en su finca, El Paraíso Y para Nelson Serrano Junior en su fundo, La Porrofía Arpa Luis Ojeda Música 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 Ay, de los pioneros del canto me gusta oír a Francisco, a don Cristóbal Jiménez Cantor de Correos y Mitos Aineas Perdomo y Romero y Alcarrao de Palmarito Pilares de nuestra música, de nuestro llano infinito Yo nací para cantante, el canto es mi compromiso Llevo varias producciones, están sonando mis discos El primero, el primero lo grabé para el sello de Jacinto Los demás independientes, los estoy trabajanditos Grabé letras de poetas que de mi folclor son íconos Poeta Ruperto Córdoba, que Dios te tenga en buen sitio José Mercedes Charmelo de un texto acoteadito Anselmo Serpa Zurita, escribete este chiquito Poeta Rafael Santana, tu potro sigue el relincho Benay Rivas Hernández, mi poeta favorito Yo sigo con mi proyecto, las canciones que recito Gracias le doy a mis padres, por darme un corazón limpio Una solvencia moral, ética y buenos principios Soy seguidor de Bolívar, y de Chávez el invicto Preste servicio a la patria, con mérito en mi ejercicio Testigo padrino López, general en jefe estricto Estudio lo suficiente, y voy como el edificio Hoy le agradezco a la vida, a mi esposa y tres retoñitos A un arpa cuatro y maracas, con los que me identifico De igual manera a los músicos, que han tocado lo preciso Y a mi público querido, que lo recuerdo bonito El que siempre me abasiona, cada vez que pego un grito